Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, yo soy Alex, Alex VWolf, y hoy les traigo una nueva alineación usando a nuestro Swamper Obscuro, claro que si, escuchaste bien, es Swamper Obscuro, ahora que va a venir como muy un T-Day clásico, pues nada más para que te vayas dando un quemón de que tan bueno es, y cuánto te puede ayudar el tener uno subido ya sea en Liga Super, en Liga Ultra, como lo estás viendo ahorita, en la Liga Master, también sirve en la Master prácticamente es el Milusus, el Milusus es el muchacho el mejor, y lo vamos a llevar con nuestro Galvántula 100% que lo seguimos probando, aquí para que te des una idea de que tan bueno es en la Liga Ultra, que también nos vimos cuenta que es bastante, no tanquesito, pero aguanta bien, aguanta bien los trancazos, ya ha subido a nivel 50, es muy bueno, y también vamos a llevar a Mewtwo, pero no cualquier Mewtwo, va a ser Mewtwo a Corazard, y pues vamos por esas partidas, aquí como vieron, abrimos con Swamper, hacemos el cambio, entramos con nuestra Arantia, y nos están respondiendo con ese Drapion, aquí hay que aventar la plancha para bajarle ese ataque, y pues aguantar un poquito más, ya le bajamos creo que dos veces, ¿verdad? dos veces el ataque, vamos a dar ese escudo, y vamos a intentar farmearlo, pararnos con, aunque sea un chispazo, y tenía mucha energía, no vamos a invertir en los dos escudos, y lo dejamos morir, muy bien, vamos a entrar con nuestro Mewtwo a Corazard, a que se farme ese cachito, ese cachito que le queda, llega otro ataque, vamos a cubrirlo, ¿por qué? pues recuerden que tiene triturar, es un triturar, muy bien, lo cubrimos perfectamente, entra con su Wall Rain, y aquí por eso lo traemos con el Puño Dinámico, para que se reviente a esos Wall Rain, no lo cubren, media vida ya con los básicos, está pegando bien, hacemos el cambio, vamos a aventarlo luego a ese Hidro Cañón, para que sea toda la vida de su Wall Rain, o, o toda la vida de su Wall Rain, aquí no se vio la animación, pero sí, usó un escudo, y nos va a derrotar a nuestro Swamper con ese cara a mano, nosotros vamos a entrar ahorita a farmear lo que queda, con nuestro Mewtwo, que es bastante aguantador, la verdad, aguanta mucho, es acorazado, tiene mucha defensa, baja un poco el ataque, pero sigue siendo bastante letal aquí, hoy, fue un terremoto, pero vean, aguantamos como todos somos campeones, y todavía nos vamos con mucha energía, vamos a aventar esas dos ondas mentales, vámonos por la primera, donde va a usar el escudo, perfecto, pero tenemos ya la otra, y nos vamos a llevar la primera victoria en este video, Mewtwo, la verdad, aguanta, aguanta bastante bien, todavía faltaba el Drapion, ya un básico, y nos llevamos la primera victoria de este video, para la siguiente batalla, vamos a pelear con nuestro buen amigo, Summer Boy, vamos por esa partida, abrimos con nuestro Swamper, nos abre con un Sylveon, aquí tenemos un lead, pues, un poquito tenemos la ventaja, aunque nos hace mucho daño con esos básicos, pero pues nosotros también, prácticamente llegamos muy rápido a esos, a esos hidrocañones, aquí es el cambio a Wallrim, ya tiene el primer caramba, no, lo podemos aguantar bastante bien, perfecto, es un tercio de vida, nosotros ya tenemos ahí el chispazo, vamos a cargar otro poquito, nos llega el siguiente caramano, pero este si ya no va a entrar, este si lo vamos a cubrir, y vámonos por ese chispazo, y ya no vamos a cometer los mismos errores del video pasado, vámonos directo por el chispazo, y aquí usa su primer escudo, perfecto, ya tenemos el otro chispazo, vamos inmediatamente por el siguiente chispazo, es toda la vida, o otro escudo del oponente, usa sus dos escudos, perfecto, tenemos muy buen lead, aquí vamos a llegar ya al siguiente, llega al siguiente caramano, y lo vamos a dejar pasar, no, hay que usar el escudo, y que qué, que qué, no lo farmeamos, no lo farmeamos, ya no tiene escudos, tenemos mucha energía con esa arañita, regresa con Silvion, tenemos dos chispazos, vamos por el primer chispazo, lo cargamos hasta el excelente, y, ves, no es toda la vida, pero, ay, papá, papá, qué pasó, nos entra con ese, Typloson, no tiene ya escudos, y es toda la vida de ese, de ese Typloson, es oscuro nuestro Swamper, y, pues, toda la vida, bueno, que, no sé si el normal lo hubiera tirado de uno, y aquí este Silvion, pues, también nada más entra para morir, muy buena partida, en la siguiente, vamos a pelear ahora con nuestro buen amigo, Rafa, Hello, vamos con esta partida, abrimos, ya saben, con Swamper, nos abren con ese Gengar, aguas, peligro, peligro, porque ese muchacho, pega duro, pega Machine, vamos a ver, que nos lanza, va a ser un puño, sombra, muy bien, lo aguantamos, lo dejamos pasar, y aquí vamos a llegar prácticamente a los dos hidrocañones, y, no sé si lo tiramos con uno, pero, si le quitamos mucha energía, usa su primer escudo, vean, simplemente a básicos, de, disparo lodo, ya es casi media vida, vamos por el siguiente, usa sus dos escudos, perfecto, nos va a farmear, antes de que nos farmee, entramos con nuestra arañita, y aquí bien dicen, el que no arriesga, no gana, vamos a dejarlo pasar, y es un puño sombra, perfecto, muy bien, aquí tiene otro ataque, este ya no hay que dejarlo pasar, porque nos va a doler, nos va a doler, neta que no me aburro, no nos aburrimos de esto, ya tenemos mucha energía, y vamos a usar el siguiente, el siguiente escudo, es un puño sombra, perfecto, pero ya no le íbamos a farmear, y entra con su crecelia, que paso muchacho, toma una plancha, y bienvenido a la batalla, es un tercio de la vida, pega, pega machín, nuestra arañita, por eso la subimos a, a nivel 50, vámonos por otra plancha, ya es casi, más de media vida, perfecto, aquí, ya nos va a derrotar, ya, que nos va a lanzar, un hierbalazo, todavía aguantamos, pero ya prácticamente, con básicos, nos derrota, no importa, muy bien la arañita, ya hizo bastante, chamba, vamos a entrar con nuestro, Swamper, a que se gaste prácticamente, la energía, porque nuestro, Mewtwo, va a entrar, a finiquitar, esta partida, va a entrar prácticamente, ahí a farmear, ya no puede hacer nada, nos quería hacer el cambiazo, pero pues ni energía teníamos, la verdad, no le atinó muy bien, el cambiazo, aquí pues nos va a lanzar, un ataque, vamos a ver que es, es un, fuerza lunar, ahí si tenía, bastante energía, pero pues no, no nos hace prácticamente, nada, aguantamos como los meros, machos, aquí ya tenemos prácticamente, dos puños dinámicos, y vamos por el primero, que aunque nos bajaron, el ataque, pues va a ser un, un tercio de la vida, muy bien, ya con los básicos, pues prácticamente, si no lo podemos, si no lo podemos echar, al muchacho, lo podemos mandar a descansar, vamos por ese siguiente puño dinámico, ya le dejamos, muy poquita vida, él va a llegar a un ataque, creo que es un terremoto, pero nuestro, nuestro virtuo aguanta, aguanta como los meros machos, y se lo va a farmear, eso, se lo farmea, y nos llevamos otra victoria, en este video, muy bien, para la siguiente batalla, ahora vamos a pelear, con nuestra buena amiga, Cabo Kichi, y como ya saben, vamos a abrir, con nuestro Swamper, y es un duelo espejo, también abren con un Swamper, y es duelo de Swamper, que recuerden, a nuestros Obscuro, pegamos un poquito más, pero también nos va a doler, un poquito más, es el 20% de daño extra, y el 20% de defensa menos, aquí bueno, dejamos pasar el primer hidrocañón, no nos va a derrotar, ahora vámonos todos, por el primero también, y también lo deja pasar, estamos prácticamente igualados, hay que usar un escudo, si, porque ya sería toda la vida, y tenemos todavía mucha energía, aquí tratamos de hacer el cambiazo, no se dejó, él cambia, y entra con ese Pokémon invisible, que es un Charizard, y pues si, si aquí entró con Charizard, nosotros ya tenemos aquí, la primera onda mental, y vamos a lanzársela, usa un escudo, perfecto, aquí no se ve, que es lo que esté pasando, pero vamos a dejar pasarlo, no creo que sea una, un anillo igno, no era, era un, una garra dragón, aquí viene por la siguiente, vamos a dejarla pasar, todavía la vamos a aguantar, tenemos bastante energía, y vamos a lanzarla, antes de que él nos lance otra garra dragón, porque pues ya sería toda la vida, de nuestro Pokémon, aquí perfecto, lo derrotamos, aquí va a entrar con, 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 perfecto, hacemos una confusión, hacemos el cambio de nuestro somper, y vámonos por el primer, hidrocañón, que recuerden, si lo deja pasar, es toda la vida, usa su último escudo, perfecto, entra con su swamper, muy bien, vamos a usar nosotros ese escudo, y todavía tenemos bastante energía, y vamos a, finiquitarlo con un hidrocañón, cargamos un poquito, nada más, un poquitito, nada más, y vámonos por ese hidrocañón, perfecto, ahora, viene otra vez Type Lotion, y ya tenemos el hidrocañón, y que, que va a pasar muchachos, que va a pasar, toda la vida, toda la vida, de ese Type Lotion, ya se nos está haciendo cliente, este muchacho, y nos llevamos, otra victoria más, para la siguiente batalla, vamos a pelear con nuestro amigo, Miso, así nomás, leí más, pero ya no le entendí, es Miso, así, Miso, abrimos con un Cresselia, no es un Mali, porque recuerden, que él tiene hierbalazo, y intentamos hacer el cambiazo, no se la cree, entra con su swamper, y, problemas, problemas, y vámonos por pura plancha, no podemos aventarle el chispazo, porque pues va a ser muy poco eficaz, es que le intentamos bajar, de hecho, le bajamos el ataque, muy bien, vamos a dejar pasar el primer hidrocañón, que no nos va a derrotar, ya le bajamos el ataque, pero, es oscuro, y pega, pega el muchacho, muy fuerte, aquí llega otro, a otro hidrocañón, vamos a dejarlo pasar, porque hay que ahorrar esos, escudos, para nuestro swamper, aquí, cargamos solo un poquito de más, y vámonos por el primer hidrocañón, vamos a ver si lo deja pasar, lo deja pasar el muchacho, y regresamos a donde estábamos, contra a Cressely, que tiene mucha energía, aquí llega un ataque, creo que es fuerza lunar, y si, va a aventar esa fuerza lunar, y se va a ir, se va a ir el muchacho, porque tiene un buen lid, contra nuestro swamper, y entra con Mock de Alola, esto se pone muy, muy complicado, aquí hay que usar un escudo, porque ese umbrío, nos deja muy tocado, nos pega mucho, ese pulso umbrío, aguantamos como los meros machos, pero tampoco, tampoco tanto, aquí aventamos un, este, un puño dinámico, lo deja pasar, y es pues más o menos, hay algo de vida, aquí hay que dejarlo pasar, porque hay que ahorrar ese escudo, para nuestro swamper, este swamper no se puede quedar así nomás, aquí debimos de haber entrado, la onda mental, pero pues bueno, ya está un poquito complicada la cosa, vámonos por ese terremoto, que debimos de haber aventado, el hidrocañón, hidrocañón, y nos hubiéramos ahorrado, tuviéramos por lo menos, dos hidrocañones ahorita, que el oponente todavía tiene, dos escudos, es creselia, creselia prácticamente, va a caer con cuatro hidrocañones, tres hidrocañones, y nosotros ya no vamos a llegar a más, tiene mucha energía este creselia, ya no vamos a llegar ni siquiera, a otro hidrocañón, y nos va a terminar, con esta partida, muy buena partida la verdad, me gustó mucho, pero pues gracias al rival, se lleva la victoria, y pues bueno, muchísimas gracias, por quedarte aquí hasta el final, y ver nuestro video, la verdad me gustó mucho este equipo, es muy bueno, y solamente para que te des un quemón, de que tan bueno es su amper, y lo esencial, que se hace tener uno, uno bueno de Ibis, ahora que va a ser su, nuevo community day, este community day clásico, recuérdalo, aquí te voy a dejar la infografía, para que lo recuerdes, va a ser este 10 de abril, de 2 de la tarde, a 5 de la tarde, él puede aprender, hidrocañón, que como lo acabas de ver, es esencial para este pokemon, y pues bueno, muchísimas gracias, por quedarte a ver nuestro video, regalarnos un like, y un comentario, si te están gustando estos videos, y recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos, en el próximo video, bye, y un comentario,